Telerroda te presenta El Pincho, para tener internet móvil sin límites donde quieras, cuando quieras y como quieras. Es un modem USB que conectas a tu portátil sin cables y con la mejor cobertura. Tienes hasta más de 7 megas de velocidad para navegar con toda rapidez. Pásate por las oficinas de Telerroda y llévate un pincho modem USB para tener internet sin cuotas mensuales en tu casa de campo o en tus viajes. Simplemente con recargas de 10 euros para que te dure mucho. La última tecnología al alcance de todos, ahora más fácil y económico. Introdúcelo en tu ordenador y ¡a navegar! Con un concierto a cargo de María Ángeles Caen se inauguraba el pasado sábado la 17ª edición de Blen Parroquial de la Roda. Pero sobre todo hay que agradecer a los miembros de la Asociación de Belenistas. Yo por mis circunstancias este año he colaborado muy poco en el Belen. El mérito de todo lo que veis aquí no es mío, aunque sea yo el que me toque aquí presentar, sino el mérito es de ellos. Que han hecho muchísimas horas, muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio para ver finalmente esto construido. Con la asistencia del alcalde, autoridades civiles y eclesiásticas y público en general, quedaba inaugurado un Belen que este año ha contado con algunas novedades, como la edición de un DVD conteniendo las fotografías más relevantes del viaje realizado en septiembre a Tierra Santa y que han servido para dar más realismo a las escenas bíblicas. Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos, en cierto modo, a Tierra Santa a través de este Belen Parroquial. Porque han procurado, la Asociación de Belenistas de la Roda, ha procurado por todos los medios, hacer una exacta imagen de lo que fueron en aquellos tiempos las construcciones, las casas, cómo vivían y creo que en este Belen Parroquial creo que lo podemos encontrar. Al acto también asistía Luis Enrique Martínez Galera, delegado episcopal de Patrimonio, quien destacó el realismo conseguido en la representación de las escenas bíblicas de nuestro Belen. Hoy cuando contemplo este magnífico y monumental Belén, que la Asociación Belenista del Salvador de la Roda, después de 17 años, ha vuelto a hacer realidad y comprobar el gran esfuerzo que hacer esto supone, porque los que estamos metidos en el Belenismo sabemos de lo que está ahí. Uno viene, lo ve y posiblemente en un cuarto de hora, 20 minutos como mucho, ha terminado la visión, pero ha costado muchas horas de trabajo, ha sido mucho esfuerzo. Este año el Belen Parroquial ha recaído en su labor en miembros de la Asociación, como Miguel Escobar, quien ha desarrollado gran parte del mismo y quien aprovechó este acto para dar lectura a un poema. Y recorrí los caminos de arena, recién teñidas, sintiendo latir la vida del arroyo cristalino y las aspas del molino girando al viento de enero, casi le vuela el sombrero a un pastor que en su borrico entonaba un villancico. El Belen Parroquial permanecerá abierto hasta pasada la fecha de Reyes y paralelamente, en el mismo escenario, contará hasta el 15 de enero con las obras de la exposición La Cruz Fuente de Vida, que con motivo del tercer centenario de la pintura al fresco de la Iglesia del Cristo, se expone actualmente en el Centro Cultural San Sebastián.